En Valledupar se cumplieron las mesas de participaciones de inversiones de realías en construcción del plan de desarrollo departamental. En el auditorio Paisaje de Sol en Valledupar se dieron cita a representantes de organizaciones sociales, instituciones de educación superior, juntas de acción comunal, gremios, sectores económicos, comunidades indígenas negras y afrocolombianas, raizales y palenqueras, además de diputados, congresistas y alcaldes del Cesar, para trabajar conjuntamente con las mesas de participación del capítulo de inversiones con cargo al sistema general de realías en la construcción del plan de desarrollo departamental 2024-2027. La universidad dentro de su función misional no es solamente la formación, la docencia, sino también la investigación y la proyección social. Dentro de esa trípode, por supuesto que nosotros contribuimos con las entidades, especialmente el orden gubernamental y obviamente el departamento del Cesar, con investigaciones, con aportes a proyectos de desarrollo social y pues en ese sentido nuestra contribución con el plan de desarrollo, haciendo diagnósticos, aportando ideas, es fundamental. En el tema concreto de regalías, como sabemos, por ley hay unos recursos que le ingresan al departamento por concepto de regalías y que deben necesariamente invertirse en educación superior. Las mesas de participación se adelantaron en el segundo piso de la nueva sede del Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalmo y Pecan. Allí se establecieron áreas para los sectores económicos, religiosos, afrocolombianos y raizales, juntas de acción comunal, municipales y rurales, turismo, cultura, discapacidad, sector agrícola y mesas de víctimas. Bueno, muy importante este evento que se está desarrollando hoy desde el Auditorio Paisaje de Sol, en el cual el gobierno departamental sigue con esta dinámica de participación ciudadana en este ejercicio de gobernanza, en el cual busca obtener la opinión de los ciudadanos. En este caso nos ha convocado a nosotros como diputados, a los congresistas del Departamento del Cesar, para nosotros también dar nuestras puntadas en lo que será la hoja de ruta del Departamento del Cesar para los próximos cuatro años. La jornada contó con el acompañamiento de diputados, concejales y congresistas, entre los últimos del senador Didier Lobo, vicepresidente y miembro de la Comisión Quinta del Senado. Bueno, yo soy la presidenta de la Asociación de Sordos de Valledupar, se llama Asordupar, la Asociación de Sordos, y vengo a traer las propuestas y las necesidades que ellos tienen y por eso quiero que se plasmen en ese plan de desarrollo, por las necesidades que tenemos y sabemos que en Valledupar hay mucha necesidad y esta propuesta que traemos es para dar esa solución a esos inconvenientes que tenemos. Entonces, a la falta de pronto de esas oportunidades que se antecedieron, es importante para nosotros que se cumplan en este cuatrenio. Al final de esta jornada, cada mesa socializó y entregó las propuestas para trabajar articuladamente con la construcción del Plan de Desarrollo del Cesar.